En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Carnes y pescados a la parrilla en el refugio de Thanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, el refugio en Thanos, Torre la Vega. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamientos, almacenes y exposición en San Mamés de Meruelo, Sobarzo y Pesués. Nos gustan los bolos. Percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de solera. Bar, restaurante, Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección, Marco Bustamante, conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva, las corbatas de Unquera, elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras, las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1 en la salida de Unquera dirección Potes, en Cafetería y Hostal Río Deva 2 en Pesués y en Hotel Canal de Unquera. Torre La Vega Una acogedora terraza, buen marisco, buenos pescados, sabrosas carnes, junto al parking de La Llama, restaurante El Rincón de la Coral, en Torre La Vega. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre Vega, y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es. Pixel, servicio integral publicitario. Valde San Vicente, rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del río Deva y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de un quera, producto típico local, la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deva, su naturaleza y rutas, cruce de caminos. A través de Valde San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Valde San Vicente, lo tenemos todo. Excelentísimo ayuntamiento de Valde San Vicente. Andros, con sus marcas Dul y Bon Momon, promociona el deporte de los bolos. Peña Bolística Andros La Serna, Valle de Iguña, Cantabria. Alfonso Muebles, amueblamos toda tu casa. Y también, muebles de cocina. Alfonso Muebles, frente a la estación de Febe, en Unquera. En el centro de Unquera, una gran terraza te espera, la del Bar Deva, con la atención de Luisa y Jesús, en el centro de Unquera. Bar Deva. Eco Norte, gran exposición de estufas y chimeneas de peles, en la calle Virgen del Campo Número 27, Cabezón de la Sal. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias, lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana, en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En La Asturiana, llevamos 50 años dando bien de comer, en el centro de Unquera. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo y memorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Muy buenas, bienvenidos. Esto es Arrayalta, el programa de los bolos desde Onda Occidental Cantabria y Cantabria Televisión. Cada lunes nos encontramos aquí en la radio y en la televisión para hablar de bolos, del deporte vernáculo de Cantabria. Y para ello contamos siempre con la categoría de Jaime García. Jaime, muy buenas. Muy buenas, Marcelo. Muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez. Ya está el lío, ya está montado el lío, ya están las competiciones en marcha. Sí, sí, ahora vamos un poco cuesta arriba, que van comenzando todas las categorías. De momento solo han empezado tres, pero ya hay unos cuantos partidos. A ver si nos va respetando el tiempo, que parece que ahora solo va a llover los fines de semana. Bueno, en algunas partes no ha llovido. Ayer en la serie de Ruente no cayó ni gota, ¿eh? Lo que pasa es que en Ruente no juegan a los bolos. Ya, es una pena, mira que hay bolera, ¿eh? Empiezo Ucieda, Ruente, Barcenillas, Caboérniga. Oye. No encuentro nada, ya no encuentro nada. No hay nada, mira que hay bolera, sí. Yo he jugado ahí en esa bolera. No encuentro nada de nada, ¿eh? Yo he jugado en esa bolera, que es una pena. Es una pena, claro. Pero ese valle no tiene ninguna peña en competición oficial. No. Ojo, ¿eh? No. Tiene, bueno, lo que es la liga de bares. De bares, te daba competición oficial. Gracias a eso hay esa afición ahí todavía en Ciudad. Pero no hay ninguna ni peña en competición oficial, ni en tercera, ni en segunda, ni en primera, ni en ninguna parte. Las boleras están, pero las peñas brillan por su ausencia. Sí. Ni ganas de, no sé, yo no veo ganas tampoco para decir, vamos a intentar que salgan críos. Y seguimos, si quieres, ¿eh? Sí, no, así que pasas al otro lado de la collada y pasa lo mismo. La Masón, Tudanca, Polaciones. Sí, sí, que hay. Herrerías, ¿tienen la de las crías? Sí, en Herrerías también. Ahora este año ni eso. Tienen el salido de bares también en verano. Pero que no es competición oficial, Jaime. Sí, eso ya lo sabemos que existe. Pero es una pena, ¿eh? Mira los ayuntamientos que te estoy diciendo. Hablan de que en la zona occidental, y es cierto, es la zona de los bolos. Pero fíjate lo que los... Ey, si vamos para arriba igual, ¿eh? ¿Tiremos para Líbana? A ver cuántas señas reencontramos. ¿Oficiales? Bueno, oficiales podríamos decir que sí la hay en Líbana. Porque juegan la Liga Racional de Asturias. Ah, bueno. Ah, bueno. Aunque eres una peña de aficionados, pero juegan la Liga Racional de Asturias. Bastante, ha habido hasta dos, porque había una también en Vejes. Y gracias a ellos se mantienen un poco los bolos en la zona de Líbana, ¿eh? Porque va a la Liga de Gobierno... Hay que bajar a Valde San Vicente, San Vicente, Valde Liga... Ahí ya empiezan los bolos. Pero toda esa zona que acabamos de comentar, no hay ni una sola peña que juegue en competición oficial. Qué pena, ¿verdad? Sí, es una pena porque se podría aprovechar todo el boom ese que hay de la categoría de aficionados, de la categoría de cuarta, que sobre todo en esa zona de Valde San Vicente, San Vicente, pues parece que hay. En la zona del Ciedra, también en la de Arrerías. Se podría aprovechar un poco eso, aunque no sea competición oficial, pues para que los críos se vayan manchando también, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo complicado. Es complicado, es difícil. Pero bueno, casualidad de que hemos empezado así hoy el programa, pero bueno, es una verdad. Sí, sí, es cierto. Y eso es lo que más nosotros conocemos, si nos vamos a ver para otras zonas, como Toranzo o por ahí, pues pasar a tres cuartos de lo mismo. Bueno, si es que se dice mucho en la familia de los bolos, pero en la familia de los bolos no es tan grande, ¿eh? No, ahora ya parece que no, pero yo siempre he dicho que es verdad que parece que ha bajado un poco el tema de los bolos, pero claro, si juntáramos todo lo que es oficial con lo que no lo es, creo que no ha bajado tanto y la gente se ha ido mucho a jugar a cuarta categoría y aficionados y juegan sus ligas de bares, sus ligas de invierno. O sea, que la gente le gusta los bolos y sigue jugando a los bolos de alguna manera, pero claro, eso lo tendríamos que aprovechar más para otras cosas. Pero bueno, si no se aprovecha, los tenemos apartados ahí como que no valieran para nada y sin embargo sí que vale. Bueno, pues como dice Jaime, ya están en marcha algunas competiciones de las que son federadas, de las que forman parte de la Federación Cantabra de Bolos. Hablaremos de ello al final del programa porque hoy tenemos un protagonista como todas las semanas. Tenemos protagonista, feo tengo. Ah, te tienes que olvidar el nombre, ¿no te acuerdas? No me acuerdo del nombre, voy a mirar a ver aquí si en la aplicación viene, pero no, puedo ver aquí los partidos que hay durante todas las semanas, si son televisados, si no lo son, los jugadores, los nombres de las peñas, la verdad es que es un espectáculo. Desde la primera vez que estuve aquí a la verdad. La mejora mucho, la mejora mucho. Yo creo que puedes pedir hasta para comer, no sé si mi aplicación para pedir para comer, hamburguesa o un blog o algo de eso. Para cuando estén en la bolera pueda pedir algún cacharro a través de la aplicación. Es una buena idea para los que estamos ahí. Igual alguien que dice, bueno, a los que van a los bolos le gusta de vez en cuando y dice, oye, ¿me puedo pedir un cacharro? Y lo piden a través de la aplicación. Telecubata. Telecubata, lo que sea, un picoteo, cualquier cosa. Es que a veces los partidos alargan muchísimo. Sí, hay algunos que son infumables. Bueno, que presentame el invitado que está esperando. Es Marcos Aro, el jugador de la Peña Holística Mali y que es el creador de esa aplicación de Resultados de Bolos, que la verdad es que ha sido un boom para todos. Marcos, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Y es que tú ya eres habitual. Viniste a presentarla, pero no se parece en nada ya. Sí, acabo de publicarla un mes antes o algo así. Acababa de lanzarse y sí, ha cambiado bastante. Claro, es que le ha dado una vuelta, no, le ha dado muchas vueltas a lo que es la app. Lo hablábamos, yo recuerdo que lo hablábamos aquel día, del cajón que se abría, porque no solo era la aplicación, sino todo lo que se podía llegar a hacer con esa aplicación, que es lo que ha ido haciendo Marcos. Sí, porque al final la aplicación al principio era para publicar los concursos, digo los partidos, ver resultados y demás, pero claro, al haber tanta escasez de cosas digitales en los bolos, no hay digitalización ninguna, pues bueno, pues vi un arco abanico de posibilidades que había para la aplicación y he empezado a meter cosas relacionadas con los bolos y hasta el día de hoy he metido ya de todo. Yo creo que poco más hay que meter. No, no, todavía se surgirán alguna idea más para seguir metiendo, como el tema de los cacharros, ofendirlos durante el partido, si está algún bar cerca, tampoco nos vamos a tener que montar un servicio de motocicletas como los que reparten pizzas por ahí. Correcto, sí. Pero bueno, vamos a parte, yo no sé si entrará alguien a la página de la federación desde que Marcos hizo esta aplicación. Pues seguramente lo hayan notado también, lo que pasa que claro, se ha sumado un poco la aplicación y que, joder, a veces entras en la página, sobre todo desde el móvil, entras en la página de la federación y madre mía, es que tienes que cerrar 25 anuncios, eh, para poder ver un resultado, es que te vuelves loco muchas veces. Oye, porque le den los anuncios a Marcos que van mucho más rápidos, eh, en los de la aplicación. Pero al final... Y seguramente que le hacían más falta. Sobre todo para temas de resultados y para ver qué partidos se juegan, es que es mucho más cómodo entrar en la aplicación y verlo, que además te enteras si son televisados, si no lo son, si es donde se pueden ver y con todas las novedades que tiene la página, que son muchas. Muchas gracias. A ver, cuéntanos las novedades. Marcos, mira, ahí vemos imágenes de esa aplicación. Bueno, pues por ejemplo, ahí vemos los partidos televisados, ahora aparece una imagen de la que aparece en YouTube, para que sea un poco más bonito. Y otra novedad que he visto, que se me ha olvidado anunciar, y es que ahora, eh, durante... se está jugando el partido, se actualiza la clasificación en tiempo real, depende de cómo vaya el resultado. Y se ve qué equipos bajan de posición, qué equipos suben, y eso depende del partido en el momento. Y, bueno, hay muchas más novedades. Aquí también estamos viendo cómo añadir notificaciones a la aplicación, para que te lleguen las notificaciones. Y también se puede elegir el medio de comunicación, ahí he puesto Onda Occidental, para que te lleguen cuando televiséis un partido, o añadís el nuevo programa de Arraya Alta, y... y bueno, son muchas novedades las que añadís. Para que no te pierdas nada, ni programas, más es que abarca a todos, a todos los medios de comunicación, concursos, abarca todo. Al final abarca todo lo que es el mundo de los bolos, metido en una sola aplicación, para que te entretengas. Tú eres mucho de eso, Marcelo, para que te entretengas los juegos y tal. Unos pequeños juegos ahí relacionados con los bolos, un puzzle, un par de letras, y eso todo relacionado con los bolos. Pues alguno se aburre la bolera, ¿es eso? Sí, hay algunos que se aburren demasiado. Hay clasificación. Los jugadores que están en el banquillo también, ¿eh? Eso le hubiera venido muy bien a Jaime el año pasado. ¿A qué te crees que no lo miraba? Estaba todo el rato mirando clasificaciones, pero al final te vas mirando los resultados como... Descargas, ¿cómo va, Marcos? Bueno, bien. Bueno, ha habido un parón ahora en invierno, obviamente. Claro, no hay bolos. Bueno, este año he metido ligas de invierno y se ha estado usando bastante la aplicación por eso, las ligas de invierno. Pero, pues, estaremos cerca de las 6.000 ya, en total, entre Android y iOS. Sí, unas 6.000 descargas habrá. Oye, 6.000 descargas para un deporte como este son muchas, ¿eh? No, está muy bien. Son muchas descargas. ¿Esperabas tantas en tan poco tiempo? No, no, ni mucho menos. Si el primer día lancé una beta para 100 personas y a la hora tuve que poner hasta 250. Si no me lo esperaba para nada y no, he empezado a subir mucho las descargas y no sé. Bueno, yo creo que igual 8.000 será un tope de hablar de la aplicación. Eso está muy bien. Y la publicidad que tú, como ya dijimos en su día, tú vives de, en este caso, de lo que puedan aportar los patrocinadores, ¿no? Bueno, lo vivo del trabajo en el que estoy. ¿Qué hay que decir de la aplicación? Luego ahora, bueno, dentro de poco os anunciaremos un acuerdo que he hecho con Mario Iglesias, que bueno, me financiarán el presupuesto de la aplicación, lo que cuesta mantenerla. Y luego ya lo que saqué de los demás anunciantes, pues poco beneficio para amortizar todas esas horas que le meto a la aplicación y el mantenimiento que me lleva. No, no, y además eso servirá para que todavía le des más, todavía le des una vuelta de tuerca más para seguir mejorando, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, hoy mismo me he comprado un móvil Android barato para poder probar bien la aplicación porque yo tengo un iPhone. Y claro, me pasa a veces que me dicen, oye, que es que en Android se ve esto mal o hace poco fallaba el puzzle porque no había podido probarlo en móvil Android, no tenía. Ahora, con, bueno, el dinero que voy cobrando de anuncios, pues ya voy invirtiendo en la aplicación con un móvil Android. Tengo pensado también comprarme un Mac para poder empezar a desarrollar nativamente en iOS y, por ejemplo, hacer una aplicación para Apple Watch que me salga aquí los partidos. Oye, estoy jugando, estoy en el maquillo, quiero saber cómo va un partido y tal, no voy a estar con el móvil en el bolsillo. Miro así y me llega notificación o lo que sea. Oye, poco a poco yo voy probando, voy aprendiendo, así que todo perfecto. Es que tiene... Habla un idioma que mucha gente de los bolos no entiende. Claro, es que lo decía antes, es que al final la aplicación ahora mismo, como no hay más, porque tú al final, sobre todo de fútbol, que hay muchas aplicaciones de resultados de fútbol y tal, tienes un montón para ver y ves boleadores, no sé qué, tal. Al final tiene un abanico tan grande dentro de la aplicación que todo lo que se le vaya ocurriendo es bueno para la aplicación. Cualquier cosa que se le ocurra es bueno y es una cosa que va a ser nueva. Yo algún día me he descargado todas las aplicaciones de resultados de fútbol que he visto y voy nutriéndome de un poco de cada una, voy sacando cosas nuevas y si puedo lo voy metiendo en la aplicación. Antes os estaba escuchando, antes de arrancar y encender las cámaras y los micrófonos, hablabais del MVP, ¿no? Que puede tener la posibilidad también, ¿no? Sí, una cosa que hablamos Jaime y yo es que la posibilidad de que vosotros en la aplicación añadáis el partido que televisáis, se notifica a los usuarios y los usuarios puedan elegir quién creer que va a ser el MVP de ese partido. Vosotros durante la retromisión, según lo que veáis en el partido, diréis, pues yo creo que el MVP es este y los usuarios que acierten tendrán unos puntos, un sobre o una recompensa dentro de la aplicación. Tendré que elegirlo yo porque Marcelo no... Bueno, hay que ser imparcial, ¿eh? Pero son los elementos de los partidos que se están viendo. Sí, sí, sí. Y los partidos que se ven son los de división de honor. Bueno, y los de la Liga Femenina. Ah, y los de la Liga Femenina. También ahí también puede ser, ¿no? Sí, 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 claro. Todos los partidos que se televisen, igual que al Liga. Ahora ha dicho Jaime que cada vez que juega un partido de primera va a llevar cámara. Y va a grabar ahí un rato. Tengo mucho que hacer, no tengo que jugar, hombre. Bueno, no juegas muchos partidos que después te duele la espalda, ¿eh? Es verdad. Entonces, juega los justos. Ayer jugaste, por cierto. Sí, sí, sí. Ayer no. Antes de ayer. Y jugaste contra una peña de aquí, además. Borsas de estilo y corazón. Ganaste. Ganas. Además, ganas. Ganaste, ¿no? Ganamos 2-4, sí. ¿Qué tal está la bolera? Muy buena. Muy buena está. Y larga. Y larga. Muy larga. Es una bolera larga. Cuesta llegar, sí. Cuesta llegar. Yo también he estado este año allí. Hasta cortas de frecuencia. Y con frío. También nos costó mucho llegar. Sí. ¿Y cómo la...? ¿Tú cuando estuviste en Matos? En la Copa. Jugamos contra Casas allí el primer partido. Ajá. ¿Y cómo la encontraste? Alguna chapa cayó también. Te cuesta llegar mucho en esa bolera. Pero que, bueno, es que en esa bolera se va a jugar la semana bolística. ¿Cómo lo viste? ¿La viste? ¿Es muy cambiada? ¿Habías estado alguna vez? Estuve el año pasado también el primer partido de Copa contra Casas también. ¿Qué es la bolera? Está muy bien la bolera. ¿Ha cambiado? Ha cambiado muchísimo. El primer día que llegué, por fuera, decías, está abandonado esto. Y no, no. La han arreglado y está quedando muy guapa. Y creo que todavía queda alguna cosa. El hacer todavía. El tiro, por ejemplo, a los 20 metros está un poco picado y tal. Lo va a dejar muy bien para la semana bolística. Sí, yo sé que la concejala y la gente que se preocupa de que esta semana bolística salga bien, todavía van a hacer muchos más trabajos para que cuando llegue la hora de la verdad, que quedan unos cuantos meses, estén perfectas condiciones para poder... Porque, claro, esas pequeñas pegas que le encontramos, ¿no? La zona del Birle, que cómo te levantas y tienes que recorrer, pues están pensando en una solución. O sea, esos problemillas que puede tener la bolera, de aquí a entonces se pueden solucionar. Son cosas que me imagino que las irán viendo a medida que se vayan jugando allí partidos, ¿no? Porque al final esas cosas van surgiendo cuando la gente va a verlo y la gente va a jugar. Pues mira, es que esto igual podría ser así o cuando hay mucho público, pues igual hay que hacerlo de esta manera. Yo he hecho en falta, por ejemplo, alguna valla por la parte del medio de la grada, pues eso, porque la gente mayor que necesita una valla para subir las escaleras, está arriba del todo, que no tenga que recorrerse la grada entera para bajar por la entrada. O sea, que tenga ahí una valla por medio para poder ayudarse. Eso sí le echa falta a la bolera. Sí, le falta también la zona de, yo creo que la zona de publicidad, ¿no? Algunos soportes para ir incrustando la publicidad, porque está muy... Hay un pasillo muy grande, que viene muy bien, ¿no? Para transitar, para colocar cámaras. No, 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 es que ahora las instalaciones deportivas te lo obligan, sobre todo la... La seguridad, es que le va a pasar a la bolera de Severino, que al final tienen que adaptarla, ¿eh? Porque esa bolera ahora mismo no cumple. No, no, si está aprobado ya, ¿no? Creo que hay 100.000 euros aprobados para... Sí, algo que se ha hablado del mercado. Hay instaleras muy estrechas, no tiene pasamanos en muchos sitios, y claro, hay unas exigencias que hay que cumplir. Sí, es verdad, eso lo ayuda a pasar. Para recibir la información, Marcos, ¿todavía te sigue ayudando la gente o cómo recopilas todo? Sí, a día de hoy la gente es la que sigue añadiendo resultados en la aplicación. Y bueno, dentro de poco, si todo va bien, se empezará a hacer el tema de los concursos desde la aplicación. Toco madera, a ver si se hace ya. ¿A qué te refieres cuando el tema de los concursos? Pues que estoy hablando con Norberto para poder tener la licencia federativa de los jugadores, que los jugadores se puedan verificar con su DNI y su nombre en la aplicación, y ellos mismos puedan apuntarse a los concursos y demás. Eso todavía queda hablarlo. También las organizaciones tienen que aceptarlo, porque, oye, tampoco puedes obligarles. Alguno preferirá seguir recibiendo 100 o 200 llamadas, pero bueno, es a gusto de cada uno. Y eso, si todo sigue adelante, pues dentro de poco igual se puede hacer. Eso creo que puede ser, bueno, lo hablábamos incluso en aquella presentación, que podría ser un paso, ¿no?, un paso bueno, si colabora la federación con ello. Y sobre todo para los concursos de mujeres, para los de segunda y tercera, creo que va a ser muy cómodo a la hora de apuntárselo. Lo vimos el año pasado con algo parecido, que hicieron Dame en Borleña, creo que fue, se apuntaba a través de Facebook, creo que funcionó aquello, de alguna manera funcionó. Sí, eso lo hice yo también, lo que pasa es que no acabé lanzándolo, porque quedaba la cosa de verificar que el jugador es ese de verdad, porque también les pasó que muchas personas, pero hace la gracia, o se apuntaba con el nombre de un jugador, y claro, de eso le hay que estar pendiente. Y de esta forma, pues no habría problema, porque cada jugador se verifica con su DNI y su número de licencia federativa, y con eso ya no habría problema. Pues es una cosa más cómoda, porque al final, a una persona que organiza un concurso que una semana antes ya te están llamando, que hemos visto quejas, ¿no?, de presidentes, le pasaba el de la Junta Vecinal de Uruña a Guillermo Borbolla, que se quejaba de los horarios, que te llaman, que no te llaman, pues esto sí que le puede dar esa comodidad, que seguramente que recibas alguna llamada, pero ya no son esas 100 llamadas para coger los horarios, que ya métete en la aplicación, coges tu horario, ¿qué me viene bien este horario?, y con que al que organiza el concurso sepa en el día los que van a tirar... Y ya no solo para las llamadas, es que el propio jugador ve qué horario hay, y si le hace falta llamar, ya le dice al organizador, este día es esta hora, que veo que está libre. Luego los aficionados ven quién va a jugar ese día, porque claro, te dan el día de primera, de concurso primera, y claro, vas a la bolera y resulta que los que están apuntados no tiran ninguno, han cambiado todos. De esta forma cada uno lo ve, también ves la clasificación en tiempo real, cómo va, quiénes han tirado, el organizador cuando pueda, en el momento o por la noche, mete los resultados y a todo el mundo lo ve. También de esta forma, al estar verificados los resultados, también se podría hacer el tema de puntos y de bolos, que sea al instante, que no haya que esperar a que la federación, cuando termine el concurso, lo añada. Ya llevas tú en el momento todo el registro de los bolos y los puntos, y es una manera de digitalizar esto y hacerlo bien de una vez. Puede ser una herramienta muy importante para el tema de los circuitos, porque puede quitarle trabajo a muchos, al final es un trabajo que le quitas a la organización, incluso a la federación también, con lo que dices de los concursos, pero es una herramienta más para los bolos y que tenían que darse cuenta de que es una herramienta importante, que tienen que intentar apoyarlo. No hay, parece que van de puntillas, parece que van, bueno, vamos a ver si han visto que funciona, que la gente lo mira, que la gente entra, se lo descarga, funciona, es que funciona. Y al final cualquiera puede entrar en la aplicación y yo creo que todo el mundo está ya relacionado con el tema de las aplicaciones para entrar y mirar un resultado o apuntarse. Yo creo que no hay ningún tipo de problema, ya no solo la gente joven, la gente mayor pues también puede entrar y apuntarse. Porque esto también puede ser para los veteranos, al final para apuntarse en un concurso de veteranos, pues hombre, les costará un poco más, pero yo creo que ya están muy metidos dentro de lo que son los teléfonos móviles. Bueno, pues comenzó la competición, luego vamos a hablar de los resultados, pero como tenemos aquí a Marcos que juegue con una peña, pues hay que aprovecharle. Perdieron, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Habéis perdido, 2-4. Sí. Y ese partido, Marcos, ¿cómo fue? Hubo de todo. Habéis jugado contra Torlavega, ¿no? Sí. Torlavega, sí. ¿Cómo se dio? Bueno, empezamos perdiendo, 0-2, e hicimos un cambio. Rivero, bueno, pues no se encontraba bien, no conseguía agarrar bien a bola, se le escapaba alguna. Es bueno, entró Puente, que la verdad es que hizo un buen partido. Y nada, empezamos a remontar un poco, pero algún error tonto, perdíamos ahí puntos, algún bolo, y el último chico, sacando, no sé si 6-9 bolos, se invocaron tres veces la bolística de segunda tirada y ya ahí se acabó el partido. La bolística, que es uno de los equipos más jóvenes de la categoría. De la categoría y de la historia de la Liga. Bueno, uno de los más jóvenes, no, el más joven, ¿no? El de este año, sí. No, pero digo, históricamente, creo que es la segunda peña más joven de la historia de la Liga. No sé si nacional, pero la división de honor, seguro. Pero así con todo, son jóvenes, pero vuelos. Sí, sí, tiran bolos. Y de atrás, que fueron a 19 metros. Tiran bolos, tiran bolos. Y eso que yo hablé con Néstor, y no estaba muy contento, pero bueno, parece que ha empezado bien la cosa. Hombre, este primer partido yo creo que se tiene que notar, ¿no? No, no, y hizo un buen partido. De los partidos amistosos, todo eso, Marcos, se tiene que notar. El comienzo de la Liga es diferente. Sí. Al final ya empieza ahí la tensión, ¿no? Que en pretemporada no la tienes. Y, pues eso, tiros largos, encima, pues llovió, tuvimos que ir a Renedo. Se complica ya la cosa. Hasta hubo parado, ¿no? Con dos dos, creo que fuisteis a... No, no, empezamos directamente a Renedo. Sí, creo que el parón lo hubo en el partido de Jota Cuesta, me parece. Ah, puede ser. Sí, porque tardaron mucho, creo que fueron a la cubierta. Bueno, al final, al principio, es lo que tiene. No es el mal tiempo, tienes que utilizar las... Además, a la gente que tiene bolera al aire libre, le gusta jugar en su bolera. Y como esté, está amenazando, pero... O sea, de amenazar lluvia en oro de los bolos, al final se quiere tirar en esa bolera y muchas veces se comienza a jugar y hay que dejarlo a la... Es verdad, lo que pasa es que en esas categorías sí que es verdad que hay que ser un poco más, oye, menos flexibles a la hora de dejarles en la bolera. Oye, si hay amenaza hay que ir a la bolera cubierta, hay que jugarse sí o sí. Sí, bueno, nosotros ese día no llovió, pero el día antes había llovido mucho, estaba la bolera calada y pues no estar ahí haciendo de todo para poder jugar y que llueva y que no sirva para nada. Porque nosotros tenemos bolera cubierta, pero no hay techo, así que toca ir a Renedo. ¿No tienes techo porque lo están arreglando o porque...? No, porque se quedó así, quedaron las oligas y sin tapar. No, no alcanzó el dinero. No, que tuvieron que quitarlo porque se caía abajo y se quedó así. ¿Era eso o cerrar la bolera? Bueno, nosotros aquí demandamos, a ver, hoy ahora viene buena época. Y es una pena porque ya fue, ¿qué? A principios del año pasado o del anterior, ¿no? Del anterior. Del anterior, o sea, y llevan dos años, nadie, no sé, no parece que se ponen de acuerdo porque es un problema también, Junta Vecinal, Ayuntamiento. Sí, el Ayuntamiento quiere que le cedan la bolera para poder arreglarla a ellos, pero la Junta Vecinal, al parecer, no quiere cederla. O sea, no la queremos ceder y no la arreglamos porque no tendrán dinero y los otros dirán, no voy a pagar yo la bolera que no es mía. Pero bueno, es un poco tema político, porque si no recuerdo mal, creo que son diferentes partidos y todo. Bueno, entonces cuando coincidan los colores se arreglan. Ahora, a ver, cuando coinciden, a ver si... Es verdad que en verano se agradece ayer en la bolera porque hacía muchísimo calor en esa bolera. Igual es una de las más calurosas. Si tiene calor, habría que suspenderlo allí. No, pero ahora si lo vuelven a hacer, tendrán que solucionarlo. Claro, habrá que hacerla bien esta vez. Habrá que hacerlo bien y solucionarlo. Oye, que en esta bolera hace mucho calor. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Pues no vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo. Que es para jugar los bolos, no un invernadero eso. Claro, claro, vamos a hacerlo. Es que era como un invernadero, en verano era asombrado. La verdad es que hacía mucho... No, yo me acuerdo algún día de jugar ahí en los bolos y de la que voy para el virleo o para el tiro y salir fuera de la bolera a respirar. Porque no, era insoportable. Sí, yo me recuerdo jugando con velo allí de muchos partidos, de acabar de vigilar y ponerte afuera o en la ventana allí porque no, era mucho calor en verano. Bueno, pues Jaime hace entrevistas. ¿Cómo se llamaba eso de la entrevista? Bueno, llámalo como quieras. No, que lo habías dicho tú, no sé qué le habías puesto, al rincón de pensar. El rincón de charlar. De charlar, una buena charla, sí. Bueno, bueno, ¿a quién tienes hoy? Hoy estamos con Noemi Perallo, jugadora de la Peña Camargo, es una jugadora muy joven, también de la zona de Pielagos y... No, y además que en los últimos años ha crecido como jugador, de altura no, ¿eh? No, de altura no. Me vi, perdona, no sé. Pero de jugar... De jugar muy bien. Yo era la que cuando yo la fiché para Peña de Unquera, venía de jugar en Parvallón, yo la había visto ese año jugar en el Trofeo Vir, en la Soberino Prieto y a mí me gustaba muchísimo esa jugadora. Y yo decía, es que esta cría va a salir seguro. Y la ficha de Unquera, y después de Unquera, despuntó. Esto es lo que era. Claro, tú preparas jugadoras, ¿no? Para que se las lleve otro. Bueno, la verdad es que está creciendo muchísimo con jugadora. Le vimos el otro día en San Vicente de la Barquera, ya lo hace francamente bien, se codea con las de arriba y, repito, ha crecido muchísimo. Una de las quizá que más ha crecido últimamente como jugadora. Sí, de joven, sí, sí, porque yo creo que ya está a la altura de serle. Falta ese peldaño más, pero bueno, como le pasó también a... no lo quiero comparar, pero como le pasó un poco a Andrea Gómez, que fue poco a poco acodeándose con las grandes, al final estuvo siempre ahí en el circuito y... Hasta que ganó. Y ganó y después ya se lo creen. Una vez que ganes un día, ya luego... Ganan algo importante, se lo creen y cambia la jugadora totalmente. Fíjate, ya lleva dos campeonatos de España a Andrea, así que, no sé si le pasará a Noemi, pero lleva esa misma o una progresión parecida, ¿no? Que va creciendo, se va poniendo a la altura, es muy difícil estar a la altura de ellas, ya solo en el circuito, con la medida de bolos que se hacen. Y bueno, pues seguramente que un año ganará y una vez que gane, el Chile va a cambiar y ganará mucho más, claro. Y luego el respeto que crea también a las demás rivales. Pues vamos a ver esa entrevista que Jaime mantiene ahí en el rincón del pensar o eso, no sé qué dice. Vamos a ponerlo, venga. Bueno, pues hoy tenemos por aquí a Noemi Pelayo, Noemi, muy buenas. Hola, Jaime. ¿Qué tal estás por primero? Bien, de momento. Bueno, me imagino que jugando un poquito, sobre todo en esta pre-teporada. Ahora que hace un poquito más de calor, pues pasa bastante frío. Sí, eso sí. Di que nosotras con la calefacción, de momento, aguantamos bien. Sí, sí, la verdad es que la bolera de Maliayo para eso es fetén, la verdad es que se agradece. Y eso que ya habéis jugado una competición que lo hemos visto la semana pasada en San Vicente la Barquera. O sea que vosotras ya, es verdad que estáis siempre en temporada, pero ya habéis tenido un torneo. Sí, nosotras hemos empezado con San Vicente y ahora hemos llegado, ahora llegamos estos fines de semana con una serie de amistosos. Hemos jugado el otro día en Porrúa con unos aficionados y ahora a todo empezar. Me sorprendía el otro día, hablaba con Iris, que por ejemplo Camargo sí sé que tiene partidos amistosos, pero por ejemplo Torralavega no tiene ninguno este año. Me decía Iris que era porque, bueno, pues por fechas no les coincidía bien para jugar partidos. Yo no sé si es tan importante jugar partidos amistosos, ¿no? Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que un poco para meterte en la liga, a mí sí que me gusta tener un par de ellos para empezar a calentar. Es verdad que depende mucho de los entrenamientos que puedas hacer con tus compañeras, porque es verdad que en Camargo hay tres jugadoras que sois, digamos que estáis dentro de enfermeras, las posibilidades de enfermeras y es más complicado, ¿no? Sobre todo para ocultarlo así como. Sí, no, la verdad que entre que dos de nosotros estudiamos y tres de ellas son todo el rato a turnos, que si de mañana, de noche o de tarde, sí que lo tenemos complicado, pero al final siempre acabamos apañándonos para poder estar todas. El otro día hablaba yo, que seguro que no te gustan a ti cuando te dicen esas cosas, pero el otro día hablaba yo, fíjate que quedaste tercera en el concurso de la Cebo, de la progresión de Noemi Pelayo en las tres últimas temporadas, ¿no? Bueno, es verdad que los que la hayan visto cuando era más joven ya habrán visto que podía despuntar. Yo me recuerdo un BIR que fue dentro de la Vega, que ya jugaste muy bien, pero en estos tres últimos años la verdad es que has crecido muchísimo, ¿no? Hombre, yo poco a poco quiero ir creciendo y que se vea que estoy ahí. No sé si todavía voy a ganar algo porque es muy complicado, pero bueno, poco a poco. El año pasado has quedado, creo que ha sido octava en el circuito de puntos y novena en el de borros, o sea que estás ahí, ¿no? Sí, eso sí. Y en el BIR sí que quedé, pues eso, cuarta. No llegué a la final, pero ahí estuve, así que espero que este año sea o mejor o igual. Ya lo hablábamos el año pasado, veíamos a la BIR, yo me recuerdo un concurso en los corrales de Buena, donde pues no tendrías la final porque es que se quedan muchísimos gols. Pero claro, es que una media quedando en la novena, una media de 133, casi 134. Es que claro, ¿qué más hay que hacer, no? Para estar en la final y para poder ganar. Sí, la verdad que está siendo muy complicado porque cuando empecé yo siendo pequeña, por decirlo así, había que hacer una media de 124 para meterte a los concursos y ahora es que con 124 te quedas la décima o más abajo. Yo no sé si esperabas cuando eras pequeña, cuando jugabas en la escuela de pélagos, si esperabas, por ejemplo, estar en una peña tan puntera como Escamargo, que ya habéis ganado un título la temporada pasada, si esperabas llegar a estar arriba, ¿no? O por lo menos trabajar, trabajabas para ello. A ver, la verdad que yo de pequeña no tenía mucha afición. A mí me pusieron ahí un poco porque empezó mi hermano, luego mi padre allí estaba en la escuela entrenando y empecé un poco ahí, pero yo tampoco tenía intención de seguir mucho. O sea, me gustaba, sí, pero tampoco quería hacerlo tan serio, por decirlo así, y llegar a donde estoy. Bueno, pues fíjate, hasta donde ha llegado, que además tuviste la fortuna de, se creó la peña de Camargo, tuviste recarar allí, y eso también te ha hecho crecer mucho, ¿no? Porque, bueno, es verdad que venías de una peña también puntera, como es Alético de Ewa, pero es verdad que ese paso a Camargo, pues, te dio otra cosa, ¿no? También te da esas ganas de querer hacerlo incluso mejor, ¿no? Sí, no, la verdad que yo empecé, pues, he pasado por muchos equipos, y siempre hemos estado, han sido equipos que han robado puntos y tal, pero una vez que pasé a Camargo fue como, joder, tengo que intentar hacerlo bien, luchar, y estoy en un equipo bueno que puede tener opciones a ganar la liga. En la escuela de Peraos, luego jugabas un año, San Lorenzo otro año, Atlético de Ewa, y ahora ya llevas tres temporadas en la peña de Camargo. Sí, o sea, sí, ahora ya me he quedado aquí, y a seguir los años que sean, y a ver qué sucede. Bueno, lo mejor, la Copa del año pasado, ¿no? Yo creo que fue un premio también a la buena temporada que habéis hecho, sobre todo en la liga, es verdad que Peña Castillo es que estuvo muy intratable, sobre todo en la primera vuelta. Camargo aguantó prácticamente hasta, pues, casi hasta el partido, contra ellas, contra Peña Castillo, pero yo creo que nos dio una liga muy bonita, porque Peña Castillo, en verdad, que ha perdido muchos, Torralaga ha perdido muchos puntos, pero Camargo, pues, aguantó ahí el tiro. Sí, no, la verdad que nosotros jugamos, tuvimos una temporada muy buena, sí que perdimos esos partidos contra Peña Castillo y algún punto más que perdimos, creo que por ahí, pero la Copa fue como, joder, ya que hemos jugado bien la liga, a por todas en la Copa, encima nos tocó un cuadro bastante, por decirlo así, complicado. Sí, sí, no, que eliminasteis a Atlético de Epa, luego creo que fue a Campo y luego la final a toda la banda. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentas, por ello di que al ser en Madrid y al día siguiente todo es trabajar o tener que estudiar, no pudimos celebrarlo mucho, pero bueno, no estás muy contentas. Bueno, pues, no a mí dices lo de estudiar porque alterna, ¿no? También lo de jugar a los bolos con estudiar, ¿cómo lo llevas? Todo lo de la universidad. Bueno, de momento bien, lo malo es que justamente al ser una liga tan corta me pilla casi toda la liga con exámenes y con clase, pero bueno, hay que hacer hueco donde se pueda. Es verdad que empieza la liga el día 5 o 6 de abril, en esa jornada de Semana Santa, yo no sé si parece que es como un poco tarde, yo no sé si te parece si empieza un poco tarde, pero es verdad que siempre empieza más o menos ahí, a primeros de abril. No, a mí tarde no me parece porque encima ahora que dos equipos no han podido jugar la liga, pues es una liga que hay que intentar alargarla lo posible, porque al final nos vamos a quedar en menos de un mes, en dos, a acabar la liga. Sí, la verdad es que sí, que luego es verdad que como acabes muy pronto, fíjate que acabas a mitad de julio y luego te tiras hasta, en este caso, hasta el campeonato de España, que es a finales de agosto, es casi un mes y pico sin hacer, es verdad que vas teniendo finales, pero no es lo mismo, ¿no? No, no compitiendo en la liga. No, no es lo mismo encima porque si no te metes a esas finales, que coinciden que sea más tarde, no entrenas casi. La liga al final te sirve como de entrenamiento, de seguir, al igual que la copa, que ahora es nada más que a una vuelta. Te exige un poco ir a la bolera, por lo menos a entrenar, ¿no? El tener la liga o competición de copa, ¿no? Eso sí te lo exige, pero bueno, la verdad es que ha sido una pena que se pierdan este año dos equipos. Sí, la verdad que sí, y a ver si el año que viene por lo menos o aparece alguno nuevo por alguna escuela que puedan coger o puede envolver las de Bielba o las de la Carmencita. Es importante sobre todo que equipos como Camargo, como Peña Castillo, como Torre la Vega, Los Remedios, equipos que tienen una fortaleza sobre todo con una base como es la División de Honor, equipos en División de Honor, que hacen que se establece un poco sobre todo el tema económico y al final que no vayan a desaparecer porque vemos equipos como Bielba, que sufren mucho para poder competir, pero eso sí que lo ha dado esos equipos fuertes, ¿no? Vamos a ver si sigue esa línea y algunos equipos se van animando a crear equipos que no hay más también. Pues sí, porque ahora hay muchas escuelas, porque yo por lo que he visto en Ruiloba, en Entrambasaguas, hay bastantes crías y creo que pueden ahí empezar a hacer algún equipo, yo creo. Sí, en Rebujas también tienen varias chavalas. Vamos a ver lo que dices tú, a ver si tenemos suerte y Bielba la temporada que viene, puede volver a salir y la Carmencita puede recuperarse de nuevo con alguna jugadora joven. Es verdad que lo hablábamos el otro día, no sé con quién lo hablaba, que, bueno, y en el programa, nuestro programa de Raya Alta, que la categoría femenina es a veces tan débil que cualquier cosa se abranda y de repente, pum, te quedaste sin dos equipos. O sea que el apoyo que tiene que tener la categoría femenina tiene que ser muy fuerte. Sí, no, la verdad que sí, y encima es que no hay donde tirar, porque todas las que estamos más o menos arriba, somos no mayores, pero ya tenemos una edad y hay que intentar sacar lo posible de las pequeñas y darles incentivos. No a poco decir, vamos a poner 12 metros, porque las niñas van a decir, ¿y yo qué hago ahí? Sobre todo a la que seguramente podrían tirar, pero esto se basa en competir, ¿no? Al final es muy fácil decir, ¿no? A ver, ¿qué tienen de 12, 13, 14, donde puedan tirar? Y seguramente que haya muchas niñas de las que salen ahora que puedan tirar, pero es que esto se basa en poder competir. Al final cuando tú haces una liga y hay, pues seguramente que haya dos niñas que puedan tirar de 12, pero haya otras cinco que no puedan y les cueste, y al final esto se basa en competir y hacer una liga que sea un poco competitiva, ¿no? Pues es lo que se gusta, por lo menos. Sí, lo que dices tú es que muchas chicas pequeñas dicen, joder, ¿es que qué hago yo tirando de 10? Pues no, pues hay que intentarlo. Tampoco decir siempre quedarnos en esos tiros, pero no quitar tiros de adelante, en los cuales las pequeñas pueden hacer tiradas y quitarnos los de adelante y ponernos atrás, porque muchas van a decir, ¿y yo qué hago ahí? Si no voy a llegar a 100 o no voy a llegar a nada. Hablas, la verdad es que, fíjate, has hablado como si fueras una jugadora ya muy mayor, y es que, a ver, pero yo tiene, ¿qué 20 años tiene? Sí, tengo 20, pero yo también lo veía de pequeña, y yo decía, ¿qué hago yo tirando de 10 metros? No llego. Y al final, ¿qué es lo que te...? Porque es verdad que tu hermano juega, juega en la peña de Jajano, pero al final, ¿qué ha sido lo que te ha enganchado para seguir? Pues a mí, mira, me enganchó un poco en la escuela. Mi padre, junto a Setién, crearon una escuela de bolos femeninos, y ahí empezamos a hacer como un grupo de amigas, y luego se creó Cuba, y ahí seguimos, y un poco ya, por afición de jugar con tus amigas, con tus compañeras, me empezó a gustar más. Sí que dije yo, joder, es que de 10, igual va una bola para adelante y no va a llegar, pero... Pero lo intentaste. Pero bueno, pues intentó y conseguí algo. Joder, fíjate, de esa escuela de pílagos, bueno, Ainara ahora mismo está en Madrid, juega, pero está en Madrid, Laura, que ya no juega, que está en Almería estudiando, y bueno, no sé si alguna jugadora más que quede por ahí jugando. En Pílagos estuvieron Natalia, que era la otra gente del Lugo, y luego Águeda, estuvo Águeda con nosotras jugando. Sí, Águeda que estaba en Torre la Vega. Bueno, al final, es lo que dices, ¿no? Siempre hemos hablado, lo hablaba el otro día con Néstor, Néstor me decía exactamente lo mismo, es intentar crear un grupo de amigos, como puede ser en cualquier otro aspecto, en el parque, jugando, o jugando al fútbol, al baloncesto, al tenis, al padel, a lo que sea, y crear ese grupo de amigos y que te guste y que tengas esas ganas de ir a la bolera, ya no solo por jugar al bolo, sino por estar con tus amigos o amigas, ¿no? Sí, al final lo importante también es lo de después, de estar bien, ir a tomarte algo, ir a hacer cualquier cosa. Ya, pues la verdad es que sí. Ya sé que no llevas bien lo de las cámaras. No. Pero bueno, ahora que estás, pues poco a poco vas creciendo y vas estando arriba en el circuito, tendrás que ir acostumbrándome, ¿no? O sea, te decía Néstor también, ¿no? Que es difícil, pero una vez que te vas haciendo un poco más mayor, lo vas mirando de otra manera, ¿no? A ver si las cosas cambian, pero me siguen no gustando mucho estas cosas. Es como que en personas sí te puedo contar cualquier cosa, pero aquí como que me da... No sé. Y luego, lo que pasa es que la televisión, yo no sé si os está ayudando tanto... A veces a mí me gusta, ¿eh? Yo digo que me encanta todo lo que sea los boles femeninos, yo voy a muerte con ello. Y yo no sé si vosotras notáis esa repercusión a veces de que estemos ahí por la televisión viendo. Y no sé si a ti en la universidad te dicen oye, ¿te he visto por la tele? ¿O te he visto en un vídeo, en una foto o en el periódico? No, en la universidad no, no tanto. Pero igual sí que vas por la calle, igual en un sitio de bolos, y pasas y te dicen joder, te he visto en la tele, qué bien juegas, o te he visto hoy plantando y al día siguiente jugando. Y sí que ahí sí que se nota que ya empiezan a conocer a más gente, no es una chica que está yendo a ver bolos solamente. Ha sido importante en eso que has apuntado tú, sobre todo en la gente de bolos, en la gente que va a ver bolos, cada vez hay más aficionados que siempre van a ver bolos que ahora se han girado sobre el bolo femenino, que quizás no lo veían tanto y ahora sí que van a ver mucho más, consumen mucho más bolos femeninos. Sí, la verdad que yo, por ejemplo, llegué a San Vicente y que yo no puedo ser igual tan conocida como puede ser Iris, Naomi y estos jugadores, y sí que me vino mucha gente diciendo joder, te he visto que juegas, que el otro día estuviste ayudando en el Balsander a plantar, y sí que se nota que gente que le gustan los bolos también se está poniendo a ver femenino. Bueno, también jugaste en la Peña Eléctrico de Eva, que eso daba mucha repercusión ahí en la zona de San Vicente y Valde San Vicente. Sí, sí, ahí nos venían a ver mucha gente, la verdad, que venían muchas. Ha subido la cláusula ahora de Noemí Prae para volver a Auquera. Oye, nunca descartes que se pueda volver. Bueno, voy a ir firmando los papeles, que me lo prepare Marcelo, que, bueno. Bueno, pues no sé si te has sentido muy cómoda o no. La verdad es que llevamos un rato ya, ya llevamos más de diez minutos. No, la verdad que está muy bien. Ahora lo que toca es estudiar y a... Bueno, ¿y cómo llevas el tema de los estudios? Bien, de momento ya estoy por tercero, así que me queda acabar este año y otro más, y después lo que sea, o hacer un máster o a trabajar. Bueno, que te vaya bien, que lleves bien los estudios y sobre todo que este año, pues, oye, sigas en ese crecimiento que llevas en las últimas temporadas y a ver si tienes ese premio de ganar un concurso, de estar arriba, de un podio, de intentarlo, de tener esa fortuna también, de, oye, darle una vuelta más de tuerca y yo creo que además las jugadoras, las que están ahí arriba, ya vengan hoy en mi pelayo de otra manera. Sí, la verdad que yo voy a luchar a intentar primero a ganar algún concurso por ahí y después ya los campeonatos a lo que sea y a intentar llegar lo más posible. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero que algún día te veamos también en el programa, en nuestro programa, en el plató, ¿eh? Bueno, eso se irá bien. Bueno, si ganamos un concurso y hacemos un podio en este año, tienes que venir. Vale. Ya está, ya está, ya está. Noemí Pelayo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias, Jaime. Así de maja y así de simpática es Noemí para conocerla un poquito más. Estos programas nos sirven porque la semana pasada teníamos a otro joven, a Néstor, aquí en el programa. conocer un poquito a los jóvenes valores de este deporte nuestro. Y que se ha comprometido, se ha comprometido a que si hace un podio o va a un concurso viene al programa, ¿eh? Que aquí en el mismo sitio que está Marco. Está grabado, ¿eh? Noemí, está grabado que si, mira a ver, que si haces podio o concurso al programa. Vale, vale. Bueno, pues vamos. Se está repitiendo. Prometíamos a los oyentes y espectadores de que íbamos a hablar de los resultados que ha ofrecido esta semana, este fin de semana, la División de Honor, la primera y el otro es un grupo de segunda, ¿no? Segunda especial, sí. Bueno, pues vamos a analizarlo ya que tenemos a Marcos aquí para que nos eche un cable. Vamos a ello. Bueno, la División de Honor yo creo que un poco también lo esperado, es verdad, que ya ha habido un pequeño tropiezo de un equipo de los favoritos que es Andros, pero fíjate, resultados con la victoria de Peña Castillo en la rasilla, con buen juego de Peña Castillo. La rasilla que también yo creo que tiene buen equipo a pesar de ser recién ascendida y creo que tiene buen equipo. Empate de comillas con hermanos Borbolla con comillas perdiendo 0-3 en casa, remontó y consiguió salvar un punto dentro de lo que cabe, comillas que venía de hacer una buena pretemporada, jugar la Copa P-Bol, la derrota que hablábamos antes de la Mali en la primera jornada contra la Vegas I, que es un equipo joven también que yo creo que los dos van a luchar un poco por estabilizarse en la división de honor, victoria de Camargo el pendo ante J. Cuesta con un Camargo que ha hecho una gran pretemporada, con la victoria en la Copa P-Bol y que bueno, pues ya se va hablando en los mentiros bolísticos. El primer partido, Marcos, y ya se va hablando. Tenemos que ver cómo acaba la cosa. Yo creo que no, al final Camargo... Se va hablando de que es favorita. Tercero, cuarto, pero bueno, eso lo habla la gente. Yo sigo... No, la gente no. Camargo, tercero, cuarto, no mucho más. Tercero, cuarto, sí. A que no te dejan entrar más a la bolera en todo el año. Es el discurso que hay que llevar para no meter presión, hombre. Pero sí que es verdad que yo creo que han empezado muy bien y bueno, pues el síntoma es bueno para empezar, pero bueno, Peña Castillo ha empezado muy bien también. Rivamontán y la Armita Cantabria-Casar de Perido empataron en un buen partido, que he visto el acta y que he hablado con su capitán, con Fernando Cejo y me dijo que fue un buen partido. Son dos equipos que al final van a luchar por intentar sobre todo no pasar apuros y si pueden colarse en esa Copa Federación. Casa San Pedro que consiguió un empate importante ante Andros en Casa el primer día y Río Tuerpo los Remedios con 4-2. Partido complicado, 20 metros, 18, Marcos, lo sabrá bien que los tiene ahora muy seguidos todos esos partidos y atrás a los 20 metros. He empezado con toda la vega a 19 metros y luego nos viene Andros, nos viene Río Tuerto, nos viene Casa San Pedro, nos va a tocar empujar ahora al principio de temporada. Bueno, Andros ha puesto 16. La teoría dice que se pueden ir a 20 metros pero en este inicio de temporada están poniendo 16 metros. Andros que no cuenta con Carlos García, ¿no? Carlos que está lesionado de un pie además está de baja y ya jugó con muchos problemas en las semifinales de la Copa P-Bol y la verdad es que no está un año más donde le está costando un poco arrancar a Carlos García y eso, claro, lo está notando un poco Andros pero que yo no la descarto ni mucho menos porque todo el mundo dice que Andros sí, sí, pero que Andros es Andros que esto acaba de empezar igual es bien hasta mejor no ser ahora el centro de atención y ir poco a poco y dar la sorpresa a última hora para hacer la porra a la aplicación mía claro que es porcepa que se puede dar la quiniela también uy, bien, Marco se puede hacer quiniela y porra y todo, ¿no? sí se puede hacer desde ligas ahí está el apartado de porra se puede hacer la porra cada jornada bueno, es otra iniciativa más dentro de la aplicación es complicado acertar la jornada como para acertar quién va a ganar la liga bueno, pero se pueden hacer apuestas, ¿no? oye, Leicester ganó la liga la Premier sí, hubo una persona que se llevó un dineral y dijo que ganaba la liga de Leicester bueno a ver si alguna apuesta por la mano y se lleva un dineral también con la aplicación tuya no fuera buena bueno, bueno y si no a comer mucho postre de esto que tenemos aquí de Dul que esto creo que da una energía que no veas a Jaime cada vez le damos más de estos yo como de aquel que es cero 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 y cada vez está mejor ¿lo viste? es como un pincel ¿lo viste el año pasado? sacamos imágenes del año pasado es el doble de Jaime que es tienda bueno, vamos a la primera categoría primera categoría que ya hubo resultados también a pesar de que René es una peña que acaba de ascender pero es una peña bueno, pues que puede optar seguramente a estar en la zona alta derrota ante Gajano que Gajano siempre es una Gajano-Bisla-Carabón que siempre es una peña difícil en Gajano es una peña que cuesta mucho de ganar en su bolera victoria 4-2 victoria también de San José ante Pontejos que es otra de las digamos favoritas para estar en esa zona alta sorpresa se puede decir bueno, San José se ha reforzado muy bien con Álvaro Mier que es un equipo que puede estar ahí luchando la pretemporada nos pelaron a nosotros ganaron a comillas no sé si a Torlavega también les ganaron no tienen buen equipo sí, sí yo creo que se ha reforzado muy bien con Álvaro y tiene un equipo ya hecho de varios años que es difícil y por cierto este fue el partido que creo que se llevó a cubierta que ya te dije jote cuesta antes no, era San José es el partido que se debe llevar sí, es verdad San José Pontejos 4-2 Borsal Testil que palmaba en casa el primer día contra Pámanes distribución de las óleos lo dejamos aparte Quijano Hospital de Tinerario Pielagos que perdía en casa con Marcos Maza que empieza muy bien ya la temporada la temporada pasada hizo muy buena muy buena temporada San Felices y Darío Gutiérrez los dos que son recién ascendidos pues han conseguido un punto los dos ya se conocían de la temporada anterior pues son prácticamente los mismos sí que ha cambiado alguno en San Felices creo que ha fichado ahí Alberto Ceballos bueno la verdad es que tienen dos buenos equipos y los favoritos de la liga que ganaron Bodo Escalaciones Balombera y Calderón empataron y Oruña que perdió ante Sobarzo que sí que es el equipo favorito ahí estuvo también Marcos Haro pero bueno es muy engañoso Oruña también perdió hace dos años cuando ascendió división de uno el primer partido 0-4 jugando muy mal y luego ganó la liga pero lo que está claro es que Sobarzo es la favorita sí 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 Oruña es como Bajano siempre va a estar ahí porque tiene muy buena peña y siempre compiten y esos dos siempre van a estar ahí luego sí Sobarzo para mí yo creo que es la favorita y junto a Puntejos también Sí es que Sobarzo dependerá mucho de lo que vaya a pasar con Javier Cacicedo que Javier Cacicedo está pendiente porque creo que por un tema laboral pues igual se tiene que ir fuera o no dependerá un poco de cuánto pueda estar Javier Cacicedo porque es un jugador importante también para Sobarzo y cuidado con Pámanes también van a estar ahí no nosotros vamos a conseguir no sabes lo humilde que tiene muy buena peña también hasta uno de los fichajes en el banquillo Sí Juan Ángel ¿no? No estuvo en el banquillo Juan Ángel Sí Pues lo podíais haber cambiado porque un jugador de división de honor que está cedido nos deja una corta de fleje corta de cinta Bueno hombre ¿Qué metro era? 18 18 metros Bueno se puede escapar a alguno Y después sacó invocó lo arregló con la siguiente bola Sí Y ganaron el chico Ya había invocado otra vez antes A mí no me he informado nada más que de algo No, no se informa De la corta de cinta y del emboque eso sí Bueno pues ahora háblame del último grupo que tenemos para hoy Segunda especial Segunda especial La verdad es que seguramente no se podría haber hecho porque ya estaba sorteado el calendario por lo que quieras pero que es que en un grupo de segunda especial que haya dos peñas descansando por la retirada de una peña es que eso es que fue salir el borrador y retirarse la peña ¿Qué peña retiró? San Jorge y jo podrían haber sorteado otra vez No creo que las demás peñas hubieran puesto ningún apega en volver a soltear otra vez el calendario para en vez de descansar dos veces descansar una nada más También pasó en primera hace dos años que también se retiró una peña pero claro en ese momento ya los peñas se han hecho calendario ya tienen todo ajustado es que esto fue justo nada más salir el borrador o sea que es que recuerdo que lo estuve hablando con un árbitro que lo estuvimos hablando acababa de salir ese día el borrador y justo lo de San Jorge que dices pero cómo van a hacer esto no es más fácil que igual no que igual lo hablo aquí desde y hablas con las 12 peñas que hay y dices oye vamos a sortear otra vez hay algún problema no pues descansaron Luey y descansó Barrostico esos dos peñas ganó Cacerón 4-2 a Villa de Cartes empataron Thanos y Monte Corona Gustavo Lavo y Calixto García ganó Gustavo Lavo 4-2 a Calixto García Calixto García que se ha fusionado con los de Gualle son mitad y mitad la Portilla ganó 5-1 al Cedo los remedios que perdió 0-6 ante Cigoña aquí hay equipos por ahí a pesar de que es la primera jornada hay equipos por ahí que van a estar en esa zona alta hay que decir que en esta liga de segunda especial van a ascender a esa nueva primera categoría que es otra vez la segunda especial es igual vamos que se van a quedar en segunda especial los cuatro primeros y el quinto que promocionará con el quinto del segundo grupo en este caso del primero que este es el segundo Marcos ¿qué te parece la reestructuración de las ligas? Pregunta complicada No, pero se lo voy a preguntar a casi todos los que pasen por aquí a todos A ver algo había que hacer eso es obvio porque había muchas ligas y el cómo no sé la verdad no tengo ni idea lo único que te puedo decir es que yo lo de quitar los 19 metros no lo veo no lo veo porque va a haber peñas que van a subir a la división de honor y han tirado solo 18 metros 19 y 20 no lo han tocado nunca y yo cuando he subido de primera división de honor los 20 metros era una locura que solo fue un metro de distancia no me quiero imaginar dos entonces eso sí que no lo veo ahora lo demás bueno es complicado porque hay unas peñas que parece que no ascienden otras que sí y otras bueno es algo que hay que hacer y que no queda otra si es una modificación bueno al final yo creo que es lo mismo lo mismo que piensa todo el mundo que es eso de quitar los 19 metros es que creo que el 95% de la gente de los bolos está de acuerdo en que no debería de ser así que el salto al final de dos tiros se puede hacer más abajo es que no es lo mismo saltar de 16 a 18 que saltar de 18 a 20 ya veremos a ver lo que pasa lo que sucede el año que viene de momento el otro día ha salido claro en segunda categoría no va a haber ascensos solo va a haber descensos y claro algo tienen que hacer con los campeones y sus campeones pero lo que van a hacer es que a los campeones no les van a cobrar las 5 primeras fichas de la temporada que viene no a menudo no venga les van a vamos que le den una de estas que le den una de estas por Dios las rebajas del corte inglés bueno vale bien correcto trae las corbatas que son de Marcos y además no le has traído la mermelada ya la habían dicho la semana pasada ya la había dicho a su madre que le damos una mermelada muy buena ¿verdad Marcos? mi novia lo dijo así ¿no ves? y la mermelada de momento no ha llegado pero llegará le vamos a dar las corbatas de nuestros amigos de Río Deva y además te va a llevar un buen note porque mira estas palmeras estas palmeras que son un espectáculo estas palmeras también de Río Deva buenísimas bueno ala Marcos le caiga el vaso a su madre y su padre también que son los que le aguantan ahora no ahora ya me fui y ya me aguantan menos estarán felices de aguantar pero le sufren que van a la bolera y le sufren estarán felices de aguantar sufren si lo sufren este trofeo que el trofeo de Enoja Vintás que hacemos con él hay que buscar hay que buscar aquí si le damos esta temporada este trofeo la idea es dársele a alguien pero no Marcos que tiene seguramente que igual nos echa un cable a ver que le podemos este trofeo es que no me puedo levantar porque no se me ve la cacoporocota pero pesa más de 30 kilos esto se puede hacer algo en la aplicación el que más apuestas es hacerte cuidado que pesa es que no levantas tan fácil bueno pues este Enoja Vintás y lo vamos a regalar esta temporada no sé si al de los emboques al que deje también puedes organizar un concurso al que deje más bolas cortas de cinta puede ser bueno también tú ya vas puntuando en eso mira sí pero no voy lides pero hay alguno que lleva más bueno bueno pues Marcos muchísimas gracias por venir que siga funcionando también esa aplicación que hemos mostrado una vez más aquí en el estudio de Onda Occidental y Cantabria Televisión porque ha sido un acierto ha sido un acierto es un chaval que tiene imaginación que además tiene experiencia y que sabe hacer estas cosas a veces habla y dice palabras de estas que no nos enteramos no nos enteramos pero te enteras tú no y tú tampoco pero la gente joven las conoce a la perfección y nada felicitarte por esa por esa aplicación de móvil que está muy bien que yo reconozco que entro aunque no hay ni voto ni hago nada de esto porque como no entiendo mucho pero veo sí eso veo me fijo la sigo pero pero no participo a eso se encarga Jaime García de esas cosas sí andan todos los juegos viciados sí sí Jaime en todos los juegos tiene tiempo porque ahora esta temporada va a jugar de titular creo entonces tendrá menos tiempo pero antes cuando jugaba con el pendo tenía hora y media de partido podía estar perfectamente jugando con los juegos la verdad es que lo miraba los resultados siempre no, lo mira mucha gente la verdad yo también cuando estás en casa dices coño a ver cómo quedaron los bolos entro y me mira pues enhorabuena por lo que estás haciendo seguro que se va a ir innovando cada mes o cada poco tiempo y que sigas teniendo tanto éxito que te llegue ya la publicidad que falta te hace que también se anuncie gente ahí y nada gracias por venir aquí al estudio a hablarnos de bolos que estás empapado gracias a vosotros por invitarme porque juega hace la aplicación todo relacionado con el mundo de los bolos tu novia no juega está en ello está entrenando bueno igual la llama Jaime dentro de los bocos le viene bien le viene bien porque si no nada es que voy a hablar de los bolos 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 acabará hasta el cogote bueno pues Jaime nos vamos ¿no? sí señor estaba yo pensando estoy viendo aquí las tazas estas estoy pensando que nuestro píxel publicidad que sale ahí que se anuncia podría hacer una taza de estas y regalársela a los invitados ¿no? es un detalle ¿no? un detalle ponemos raya alta por fuera y píxel por dentro aquí tiene esto huele a agua no huele esto no no sé bueno pues Jaime gracias hasta la semana que viene pues hasta el lunes en Arraya Alta que volvemos aquí en los bolos recuerdan Cantabria Televisión y Onda Occidental Cantabria Radio y Tele son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de alta mira en las fiestas de guardar tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar en Cantabria somos de mar pero también de montaña de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos de subirnos a todo tipo de cosas pero siempre con cabeza y precisión disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos el deporte con mayúsculas está en Cantabria carnes y pescados a la parrilla en el refugio de Thanos comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta cafetería restaurante parrilla el refugio en Thanos Torre la Vega hermanos borbolla materiales de construcción y saneamientos almacenes y exposición en San Mamés de Meruelo Sobarzo y Pesués nos gustan los bolos percibimos el folclore y las tradiciones disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor el tapeo y las raciones con fundamento los mejores vinos y blancos de solera bar restaurante Casa San Pedro en Torres nueva dirección Marco Bustamante conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre Corbatas Río Deva las corbatas de Unquera elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad así son las corbatas Río Deva además también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco no dejes de probar las palmeras las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva encuéntralo en Cafetería Río Deva 1 en la salida de Unquera dirección Potes en Cafetería y Hostal Río Deva 2 en Pesúes y en Hotel Canal de Unquera Torre La Vega una acogedora terraza buen marisco buenos pescados sabrosas carnes junto al parking de La Llama restaurante El Rincón de La Coral en Torre La Vega Parte Automóviles tu concesionario oficial Volkswagen te esperamos donde siempre en Torre La Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo Santander en PIXEL estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita imprenta rotulación de vehículos y fachadas ropa personalizada regalos publicitarios páginas web somos implicados diferentes e innovadores visítanos en www.pixelpublicidad.es PIXEL Servicio Integral Publicitario Valde San Vicente Valde San Vicente rías de Tina Mayor y Tina Menor desembocaduras del río Deba y del río Nansa configuran lugares idílicos para disfrutar además de las playas y calas salvajes su patrimonio histórico medieval sus 14 pueblos su destacado comercio y hostelería segura las corbatas de Unquera producto típico local la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deba su naturaleza y rutas cruce de caminos a través de Valde San Vicente llegarás a Liébana Picos de Europa y Asturias descubre Valde San Vicente lo tenemos todo excelentísimo ayuntamiento de Valde San Vicente Andros con sus marcas Dul y Bon Momón promociona el deporte de los bolos Peña Bolística Andros La Serna Valle de Iguña Cantabria Alfonso Muebles amueblamos toda tu casa y también muebles de cocina Alfonso Muebles frente a la estación de Febe en Unquera en el centro de Unquera una gran terraza te espera la del Bar Deba con la atención de Luisa y Jesús en el centro de Unquera Bar Deba Eco Norte gran exposición de estufas y chimeneas de peles en la calle Virgen del Campo número 27 Cabezón de la Sal Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana en Unquera platos de cuchara como la fabada y el cocido cachopos y carnes de ganadería propia pescados del Cantábrico a la plancha en La Asturiana llevamos 50 años dando bien de comer en el centro de Unquera La Asturiana